Que eternas son mis noches, que lentes mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte y borrarte de mis sueños Pero sepa no empeño que yo te olvidé a ti Como esas colondrinas buscando primavera Así niña hechicera, ya dijiste adiós Te fuiste para siempre y volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eternas son mis noches, que lentes mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Quisiera yo olvidarte y borrarte de mis sueños Pero sepa no empeño que yo te olvidé a ti